Hola, hola, hola Estamos de vuelta y señores quiero agradecer A toda esa gente linda que siempre está en sintonía Que me encuentro en las parroquias Señora de la fe, divina providencia, santona de Padua Gracias por el apoyo, esto es por y para ustedes Muchísimas bendiciones Y bueno, el día de hoy como siempre ando vestida de Ana Telier Haciendo cositas diferentes y bien bonitas Como dice su eslogan, creaciones que embellecen Para contactar pueden llamar al 809-616-8386 O al 829-281-9593 Bueno señores Ya si, seguimos con más música musicales, te le vida Yo espero señores que ustedes estén disfrutando y aprovechando Y les exhorto que si les gustan estos videos Si quieren también escuchar o tienen propuestas de otros artistas Pueden escribirnos en nuestras redes sociales En Televida, en Instagram y en Facebook también Televida Y en nuestro canal de YouTube Televida 41 Así que ya saben Con esta canción seguimos con Rodrigo Soto Que se llama En mi debilidad En mi debilidad, señor, tú siempre estás Disfrutemos esta canción En mi debilidad, tú manifestarás tu gracia y tu bondad No pienso dar un paso atrás, yo lucharé hasta el final Y me alejé de ti, habiendo conocido a tu eterno amor La soledad me apasionaba por existir No soy feliz Porque tú eres razón de mi existir Por los sueños de los siglos de la humanidad Por los siglos de los siglos de la humanidad Con su tema un poco vida Porque tú eres todo un poderoso Mi vida recuerda ¿Por qué no eres el corazón de mi existir? ¿Por qué no eres el corazón de mi existir? Por los siglos de los siglos reinarás Con suprema autoridad Porque tú eres todo poderoso Mi vida Por los siglos de los siglos reinarás Con suprema autoridad Porque tú eres todo poderoso Mi vida recuerda Por los siglos de los siglos reinarás Con suprema autoridad Porque tú eres todo poderoso Mi vida recuerda ¡Hey señores! ¡Qué cansecito más chulo para animar el ánimo el día de hoy! Bueno, hemos llegado a la parte final A la parte que no nos gusta mucho Pero sé que nos volvemos a ver Y nos despedimos con esta canción Una canción muy especial Porque fue un homenaje a nuestra querida Evelyn De Chalón Pati Evelyn, si estás viendo esto Muchísimas bendiciones para ti Te queremos mucho ánimo, fuerza Que tú eres una hija de Papá Dios Y que con él La interpretó Celines Díaz Que se llama Me levantaré Donde Es una canción que ella también participa Un video también Que presenta pues todo La vida de ella Un poquito La vida de Evelyn Y nada Como el Señor a través De su santo espíritu De su amor Del apoyo de toda la gente que la quiere Pues se ha mantenido De pie Porque Jesús La ha levantado Así que Evelyn, un abrazo inmenso Y también para ti Que observas Este programa Un beso gigante Esta canción Me levantaré Disfruten Hasta la próxima Cuando todo parezca Fallar Si llego a dudar En lugar de creer Si al caminar Volviera a caer Yo sé Que me levantaré Cuando me pese en la cruz Que debo cargar Cuando me agobie el dolor Y la enfermedad Recibido la esperanza A tus pies Me postraré Y yo sé Que me levantaré Con tu poder Y de tu mano Yo lo haré Yo sé Que me levantaré Señor Yo me levantaré Yo levantaré Yo levantaré Con tu poder Yo sé Que me levantaré Señor Yo me levantaré Kon tu poder Yo me levantaré Con tu poder Si al orar no escuchara tu voz Si alguna vez no sintiera tu amor Si el temor cierra mi corazón Esperaré en ti mi Señor Y yo sé que me levantaré Con tu poder y de tu mano yo lo haré Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré con tu poder Con el poder de tu amor Todo lo puedo Señor Con el poder de tu amor Todo lo puedo Señor Con el poder de tu amor ¿Cómo que dice? Todo lo puedo Señor Me levantaré Me levantaré Vamos a levantar Me levantaré Con las manos arriba Me levantaré con tu poder Yo sé que me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.